¡Suscríbete al canal! Bueno, muy buena sorpresa nos entregan los amigos de Zaytú. Nos sorprenden con la nueva línea de chocolates Zaybon. Ya andan dando vueltas por acá y los vamos degustando. Con la garantía de calidad que siempre caracteriza su línea de productos. Si los probás no podés parar. Son increíbles y con distribución en todo el país. No dudes en contactarnos y sumarnos a tu carrera de distribución. Contactate a Zaytú, a info arroba Zaytú helados punto com punto ar. Reitero, info arroba Zaytú helados punto com punto ar. Para Juan Estranges y a Graciela Abriata. El saludo del equipo Camper. Ahí están los datos. Bueno, levantó mucha polvareda. No solo lo que pasó durante la largada del Top Race. Sino las derivaciones, los tweets. Bueno, a ver, ¿qué pasó? El informe, por favor. Apenas iniciada la carrera de Top Race. Se produjo un toque entre Franco Girolami y Mariano Altuna. Que dejó al campeón cruzado en medio de la pista. Y regalado de su lado. A merced de más de 30 autos que por suerte lo pudieron esquivar. Algunos por muy poco. Fue un susto enorme. Un momento que duró varios segundos. Y que presagiaba algo grave que por fortuna no pasó. Creo que tuve un dios aparte. Mucha suerte. Desde que nadie me impacte. Un momento que nunca me había pasado. Nunca me había tocado pasar. Y caliente. Por eso, ¿no? Y fue lo que le fui a pedir a los comisarios. No di nombres. No hablé de nadie. Solamente pedí que al que me chocó que le dé mano dura. Porque hoy nos podríamos ir. No sé. No quiero ni pensarlo. Pero fue muy... Estar arriba del auto fue muy duro. Tenía el auto metido por dentro. Y ya estaba la posición ganada. Y bueno, nos rozamos. Y él parte para afuera. Entiendo que se enganchan los autos. Y él se ve perjudicado. Solamente pedí mano dura. Porque no puede ser que pasen estas cosas con pilotos profesionales. Después nos lamentamos todos. Entonces no es así. Tiene que haber mano dura para que se piense un poquito más arriba del auto. Hay una sanción de 30 segundos hacia el auto de Altuna. El toque ocurrió en la rueda trasera del lado derecho. Tras el recargo al monito, el tema como suele suceder, siguió a través de las redes sociales. Gabriel Furlan salió con los tapones de punta. Y mostró un video donde dice, este es el golpe que recibe Franco Girolami de parte de Mariano Altuna en la curva 1. Si Toyota no lo mandó a hacer esto, debería echarlo. Para no ser tan sucios como él. Seguimos líderes en el campeonato. Y convencidos que el trabajo sucio nunca da buenos resultados. Altuna fue sancionado de oficio por los comisarios. Aunque yo creo que cabía la exclusión. Muchas veces los criticamos para mal. Y hoy trabajaron bien. Aunque el equipo no fue a llorar como pasa muchas veces. Eso sí, los que chocan generalmente son los mismos. ¿Casualidad? Rápidamente Altuna recogió el guante y contestó. Fui sancionado al final por un toque con Franco Girolami. Acepto la decisión de los comisarios deportivos. Pero no admito el agravio de Gabriel Furlan. No soy la clase de piloto que sale a chocar. Todos me conocen. A Franco le pido disculpas. Los dos sabemos cómo corremos. El Toyota Gazoo Racing también salió a contestar de forma oficial. Lamentamos su agravio, señor Furlan, hacia un equipo que respeta los valores de la competencia deportiva desde su nacimiento hace 20 años. Y que ha sabido asumir, con hidalguía, maniobras que nos han perjudicado en el pasado. Y que usted conoce muy bien. Como el ilícito sobrepaso de Franco Girolami a Mariano Altuna en San Juan por fuera de la pista, que usted mismo reconoció, aunque igual lo vimos celebrar aquella victoria en el Sonda. Y sepa, señor Furlan, que este equipo no echa a ningún piloto por eventuales errores de este tipo propios de una carrera. Usted fue piloto de este equipo y no lo echamos por ninguno de los errores que cometió. Si Mariano Altuna se equivocó, ya fue sancionado por los comisarios deportivos. Lo invitamos a retractarse de su agravio y a seguir disputando con profesionalismo el torneo 2019 de Top Race, que probablemente nos tendrá como protagonistas hasta la última fecha con la capacidad que su equipo y el nuestro ya han demostrado. Furlan se quedó con la última palabra y le pidió a Toyota y a Mariano Altuna publican las imágenes de la cámara on board del auto de ustedes. Y si de las imágenes entiendo que me equivoqué, me retracto de lo que dije. Espero ver. Saludos. Fuerte el cruce. Sí, 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 sí. Y llamativo y me parece bien, por otro lado, que Toyota de forma oficial haya salido a responder a través de las redes sociales. Porque a veces las redes sociales, uno no ve comunicado, si se quiere, oficial de equipos. Es más para otra semblanza de la gente, hasta de aficionados que por ahí se prende en la discusión. Pero fue como ponerle un freno a un Furlan que había salido muy duramente. Muy duramente porque es como que va más allá de la situación que puede generarse en pista, sino que ya habla como de algo hecho adrede, habla de juego sucio. Yo me parece que estaba como la sangre muy caliente de todo el mundo ayer a raíz de ese momento que todos atravesamos de que se te cortó el aliento por cómo había quedado Franco Girolami. Por ahí el mismo toque, con el auto de Girolami, saliendo hacia afuera, yo no creo que tenga toda esta derivación y toda esta cola que trajo horas más tarde, inclusive. Está bien la sanción altuna, es merecida. Genera lo que genera, el riesgo, que afortunadamente no tiene más implicancias que este retraso, pero que pudo haber sido mucho peor. Pero me parece que de ninguna forma resulta atinado por parte de Furlan exponerlo así a altuna con declaraciones que tienen que ver con la intencionalidad. ¿Cómo ves la maniobra? No sé si este tema a veces no queremos involucrarlo, pero ¿cómo ves la maniobra, Diego, del toque? ¿Cómo ves el tránsito en esa curva 1 de San Nicolás? En un caso en particular tuve la posibilidad de ver las dos cámaras, porque obviamente después sale a la luz la cámara de Mariano. Y viéndolo, creo que estaba peleando el puesto con Matías Rodríguez y en ese caso Matías se tira mucho por fuera, él se tira mucho por dentro para no perder la posición. Y bueno, justo Franco estaba cerrándose para guardarse atrás de Agustín y Mariano venía pasado. Creo que fue un toque de carrera, para nada hay mala intención. Inclusive creo que Mariano estaba pensando en pelear el puesto con Matías Rodríguez y por eso se tira un cachito más. Si vemos la cámara de Gord creo que se aprecia mucho. Y bueno, lamentablemente fue un toque de carrera, por lo cual Mariano se pasa un cachito en el frenaje y nada más. Es una curva muy difícil que permite varios radios de giro y eso complica mucho más. Pero fue un toque de carrera realmente. Si bien quedó mal posicionado y creo que para la sanción que le dieron no llegó a los puntos, creo que no era lo mismo la exclusión, pero no sumó puntos igual, así que difícil, difícil de analizar y determinar qué se merecía o no. Para eso está la CDA, pero sin duda que fue una maniobra de carrera y no veo para nada mala intención. Además se torna más riesgoso porque están corriendo las dos categorías juntas, porque si no hay esos 20 autos que van pasando, bueno, queda mal, se perjudica de la misma forma, pero no se corre ese riesgo que se tuvo. Quedaban pasar por lo menos 30, 32 autos, Jorge. Por eso fue un momento... Además el auto en un momento pareciera como que va a quedar al revés, del otro lado, y termina cerrándose, dando la vuelta, ¿viste? Y hay que destacar a los pilotos del Top Race Series, que también con maniobras evasivas fueron salvando la situación. ¿Matías? Sí, para no ser tan reiterativo, coincido con lo que dijo Diego al 100%, considero que tenía que haber una sanción porque Girolami sale perjudicado y está bien la sanción. Lo que no está bien son las declaraciones de Furlan, que la verdad que lo respeto mucho por la trayectoria que tiene en el automovilismo, y soy de respetar los que hace mucho tiempo están acá, como Gabriel, que fue un gran piloto, y hace mucho tiempo está como dueño de una estructura del Top Race, también con sus pergaminos ganados, y eso merece mi respeto. Pero ayer le rofeo, le rofeo porque no hay... Primero, que nunca vamos a mandar nosotros como equipo a chocar a nadie. Él puso en tela de juicio eso, la actitud de Toyota, como beneficiándome a mí porque yo estoy peleando el campeonato con Girolami. Eso no es así de ninguna manera, y a su vez lo pone en tela de juicio también a Mariano, como que es algo a propósito, y no es a propósito. Cometí un error, un exceso, está bien sancionado, y ahí terminó. Así que en este caso le erró, y bueno, es como decía Pablo, me parece que uno también, y poniéndome un poco en el lugar de ellos, no es bueno, y a todos nos pasa como integrante del automovilismo, ver un auto cruzado, porque volvemos a lo mismo, Jorge. Nos remontamos a imágenes muy tristes que hemos tenido, de accidentes muy graves, y me parece que es el único motivo por el cual puedo llegar a interpretar una declaración así, que obviamente está fuera de lugar, pero entiendo que han estado asustados. Así que, como nos asustamos todos, como colega de Franco Girolami, corriendo con él, no me gusta ver un colega cruzado en la pista, y bueno, por suerte no pasó nada. ¿A qué velocidad más o menos, Diego, largando, se pasará por ahí? ¿A qué velocidad pasaban los autos? Estamos llegando en ese sector, arriba de los 150 kilómetros por hora, se dobla en cuarta marcha, y realmente muy rápido. En mi caso particular, pasé muy cerca del accidente, yo me tiré por fuera para poder ganar un puesto, y me encuentro con Franco, con un trompo que estaba saliendo para el exterior, y de repente la cola del auto gira hacia el interior, y queda de pechito de frente mío con su puerta, el cual yo me asusto mucho, bajo la velocidad, me meto por adentro, pierdo 3, 4 lugares en la largada. Pero bueno, realmente esa fe del choque, y de no lastimarlo a Franco, y después miré el espejo para ver qué pasaba con él en el serie. Realmente venía perdiendo un montón de posiciones, pero quedé muy preocupado arriba del auto, y cuando vi que todos más o menos pasaron, se levantó tierra, porque bueno, creo que Urtubey fue uno de los que esquivó a mucha velocidad y se quedó enterrado. Nada, me preocupé, después me pregunté cómo estaba en la radio, si había pasado algo, no había pasado nada, así que después nuevamente recuperé la concentración y trabajé arriba del auto. Recuerdo en esta situación de que hablamos del susto que a uno le toca atravesar, como le pasó a Franco, lo tuyo en Concordia, en el TC, Matías. Sí, y en un lugar mucho más leve, porque era una curva de segunda. Pero yo recuerdo tu semblante, tu cara, la tengo muy presente. Además ustedes no ven, ¿no? Como queda él, no hay forma de ver nada. Estás agarrado y esperando que nadie te pegue. Es horrible, la verdad que es horrible. Bueno, sí, hacemos una pausa y continuamos con varios temas que tenemos por delante. Pero son esos momentos donde uno piensa que los autos estarán lo suficientemente protegidos. Bueno, afortunadamente fue solamente eso, el riesgo y no más que eso. Ya venimos. Pausa. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor nacional de aditivos alemanes Likimoli. Mejoran el rendimiento, alargan la vida útil y reducen el consumo de tu motor. Distribuye aditivos alemanes Likimoli para todo el país. Edman, en internet edman.com.ar Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en Concordia. Todos los detalles y las mejores fotos de una carrera clave. El gran premio de Alemania de Fórmula 1. TC Pista en Entre Ríos. TC 2000 en Rosario. Actualidad, análisis, historia y mucho más. Doble lámina de colección. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. O léela en el nuevo formato digital.